En las últimas palabras, quiero que sean para la afición y periodista. Me siento afortunado de haber hecho toda mi vida lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Amo cada minuto que he llegado la camiseta de mi ciudad. He reído, he llorado por mis colores y aunque este sea mi último final, que no quería, tengo que deciros que soy la mejor que me llevo, que con vuestra y muestra de cariño esta situación me duele menos y que os llevaré en el corazón. Siempre, gracias. Con lágrimas de rabia finalizaba Chota sus 11 temporadas como jugador y capitán de la Unión Deportiva Melilla. Seis compañeros de equipo y algunos aficionados y amigos quisieron acompañar a Chota en el día de su adiós. El ya exjugador azulino comenzó la comparecencia acordándose del presidente de la entidad, Cristóbal Sánchez, capaz de echar a un jugador antes de pagarle. Todo esto, todavía me deben el tercer plazo. Qué digno ya que me queréis echar, qué digno que me paguéis como un trabajador que he trabajado y he hecho bien las cosas, que me hubieran pagado y me hubiera ido. De momento no he visto un duro. Si no veo un duro yo, ¿por qué lo ven otros compañeros que han denunciado, como Jesús y Pedro Conde? Han buscado dinero por donde sea, pues ya que buscas dinero para otros, búscaselo para una persona que ha asechado. Además confirma que dos exjugadores azulinos han denunciado al equipo por impacos. No se olvidó de Fernando Currás asegurando que lo ha engañado. Fernando Currás, en una palabra decepcionante, mucho hablar, mucha promesa, todo mentira. Usted me prometió en esta última temporada que me ibas a firmar a mí el primero. La peor parte ha sido para David Torices Dupi. El nuevo gerente del club fue el encargado de trasladar las tres ofertas de renovación por 15.000 euros al año, 9.000 euros menos que la temporada pasada. Unas propuestas que asegura llegaban desde el gobierno. Dupi, de frente, que esto es lo que me ha puesto... Yo tuve una reunión con el señor Imbroda, perdona por decirlo, pero señor presidente de la ciudad, con esa, Miguel Marín, interventor. Y que esas son las cosas, esas condiciones. Solo le ofrecieron un variable de 10.000 euros según objetivos. Otra de las opciones que le habían puesto para jugar era que Plata, la primera opción para la delantera azulina, no pasase las pruebas físicas. Yo creo que no me merezco esto. Y que me digan, que me espere a que uno salga de la lesión, si está bien, para renomarte. Me parece una falta de respeto hacia mí, hacia todo. Después de la última reunión que tuve el sábado, que llamé yo. Porque alguien de la ciudad me dijo que llamara. Y yo no me merezco esto, sinceramente, no me lo merezco. Lo que confirma la más que probable llegada de Plata al plantel azulino. Varios equipos se han interesado por la situación de un delantero que es capaz de meter seis goles con pocos minutos. Está molesto por las formas y el trato que ha recibido. Porque por su unión deportiva Melilla, asegura, jugaría gratis. Ahora mismo, te lo digo de corazón, sí. Por mi tierra, por mi afición y por todo, juego gratis. Pero no gratis, juego gratis en el fútbol y lo hago gratis de gerente. Si hace falta. Por esto unión deportiva Melilla. Si tanto dicen que se debe tanto dinero. Es que no se debe de ahora. Se debe de todos los años. Ahora toca acostumbrarse a verla a la unión deportiva Melilla sin su referente arriba. Pero quizá en un año, época electoral dentro del club, debemos cambiar las botas por el traje. Quiera presentarme como director deportivo y llevar las cosas. Pero yo te lo digo aquí y te lo garantizo de tanto a la gente. Sin dinero y sin cobrar un duro. Lo voy a hacer gratis.